Lo único que yo quiero, no me da sus primas tu pez ¡Ahora, papá! Río, Río, hasta adelante Con ti bien, canto Y que ahora es cinco Por tu mano, portavisto, te vas a arrepentir Y ya no te vas a quemar, todo mi sufrimiento Yo nada más, si yo nada más, si nadie te consueve Así te darás de cuesta, que si te engañas conmigo ¡Raro que sí! ¡Ahora, papá! ¡Ahora está la cuchillera! ¡Un abullo para la cuchillera! ¡Ahora, papá! ¡Ahora, mamá! ¡Ahora, mamá! ¡Ahora, mamá! ¡Te puedo abrazar aquí, viviendo de perdón! Pero ya mi corazón no se acuerda más de mí Yo nada más, si yo nada más, si nadie te consueve Así te darás de cuesta, que si te engañas conmigo ¡Eh, papá! ¡Te lo juro que sí!